¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? La Ley Suprema de la Nación es la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? La Constitución establece el gobierno, define el gobierno, y protege los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas tres palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución son Nosotros el Pueblo. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución o es una adición a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? Las primeras diez enmiendas a la Constitución son conocidas como la Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? La primera enmienda a la Constitución garantiza la libertad de expresión, de religión, de la prensa, y el derecho de peticionar al gobierno. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La Constitución tiene veintisiete enmiendas en total. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuáles son los derechos en la Declaración de Independencia? Los derechos de la Declaración de Independencia son la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la libertad de religión? La libertad de religión consiste en que se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. ¡Abre el corazón! ¡Abre el corazón!